Porque, porque, porque te veo en el espejo aunque no estés Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegaré un lito al cielo Son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gon, gon, golo, gongo Quema sin mi gong, 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 gong Gon, gon, golo, gong, gong Quema sin mi gong, 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 gong Porque, porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés Eres parte de mí Y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegaré un lito al cielo Son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gon, gon, gong, 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 gong Quema sin mi gong, 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 gong. Quema, shimmy, gong, 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 gong Contra el viento Nuestro momento Sé que ya llegó y lo presiento Contra el mundo y los mares No habrá quien nos separe Contra el viento, el viento Yo pegaré un grito al cielo Sé más fuerte si estamos los dos Va a rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Yo pegaré un grito al cielo Sé más fuerte si estamos los dos Va a rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gon gon gong 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 Que machime gong 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 Gon gong 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 Que machime gong 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 Gracias por ver el video.